¿Qué tal? Bienvenidos a Vivienda en Verde y en esta emisión, además de platicar de nuestros temas habituales de vivienda, ciudad, crédito hipotecario, lo vamos a hacer desde un énfasis muy interesante, el del urbanismo y para eso pues tengo un invitado, como siempre nuestros invitados, muy especial, un buen amigo, Bernardo Faril. ¿Qué tal Bernardo? Bienvenido, director de Faril Arquitectos. Así es. Oye y Bernardo, bueno, antes que nada agradecerte la atención y sobre todo porque nuestro público, siempre que está viendo cómo comprar una casa, cómo tomar una hipoteca, ahora me gustaría que me ayudaras a explicárselos desde el punto de vista de lo que significa la vida en ciudad. ¿Qué podemos esperar de la ciudad como ciudadanos? ¿Cómo escoger una casa desde la óptica de que la calidad de vida sea a través del contexto urbano en el que se ubica la casa y en el que vivimos? ¿Y cómo pedirle a las autoridades que poco a poco vayamos migrando hacia mejores niveles de calidad de vida, con mejores ciudades, pero haciendo qué? ¿Te parece el tema? Me gusta. Bueno, ok. Abramos pues la pista de baile. ¿Qué te gustaría que empezáramos diciendo, por ejemplo, para entender lo que es el contexto de que la casa es mucho más que la casa? Es la casa más el entorno. ¿Tú pensarías que la gente cuando compra una casa debiera elegir más que las cuatro paredes? Yo creo que las cuatro paredes tal vez sean lo último que deban escoger. Ok. Yo creo que tienen que hacer primero ellos cuestionarse cuál es su calidad de vida, cuáles son sus maneras de operar en la ciudad, dónde están sus fuentes de trabajo, dónde está la escuela de los niños, dónde están los lugares donde les gusta pasar su tiempo libre, que es finalmente para lo que todos trabajamos. Sí. Y en base a eso escoger su vivienda. En una megaciudad como la Ciudad de México es muy difícil no encontrar una vivienda que se adapte a nuestro presupuesto prácticamente en cualquier zona. Incluso yo sé que en este momento estamos pensando en las zonas más caras de la ciudad. Junto a estas zonas siempre hay zonas más accesibles, a veces contrastantemente populares, donde el que va a tener más problemas en conseguir una vivienda va a ser la clase media. Sí, claro. Pero siempre va a haber un producto que nos está esperando, algo con nuestro nombre. Y yo creo que tú hablas de ciudades grandes, un monstruo como la Ciudad de México. Pero también fíjate que acá hace poco estuve en una ciudad de provincia y veía que en las ciudades pequeñas y medianas es lo mismo y hasta peor. Porque que una persona haga un tráfico, un tránsito de una hora, hora y media en la Ciudad de México ya es hasta natural. Pero de repente sales y en una ciudad pequeña no te lo esperas. Y hay veces que el tráfico es peor y las distancias son, proporcionalmente hablando, hasta mayores. Ah, claro. El tráfico es peor en muchas ciudades fuera de la Ciudad de México. Yo sé que es nuestro referente de todo lo bueno y lo malo en una ciudad, ¿no? Pero puedo decir, el número de una ciudad, puedo decir en Morelia el tráfico es espantoso. En Jalapa es de estacionarte y apagar el coche. Sí, sí. Yo acabo de estar en Tuxtla y era tema parecido, ¿no? Y el tema tiene mucho que ver con esta planeación donde pareciera que las ciudades las hacemos, y tú que eres el especialista me dirás, pero si la ciudad está, es un plato, pareciera que la ciudad está hecha para que vivamos cruzando el plato de lado a lado. El trabajo está fuera de la ciudad, las escuelas están a veces mal ubicadas. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿La planeación urbana o que somos muy pasguatos eligiendo casas? Yo creo que nos hemos subestimado mucho. Ha habido planeación urbana, se interrumpió en muchos periodos, pero la planeación urbana siempre ha tratado de ser el maestro titiritero, ¿no? Que quiere decir cómo es la ciudad perfectamente en todos sus ámbitos. La planeación como se está gestando, como debe ser ahora, es una cuestión más de participación ciudadana. Es un wiki, ¿no? Como las páginas de internet en las que todos colaboran para hacer algo. La planeación tiene que ser algo más de inteligencia colectiva que de un solo gurú diciendo cómo deben ser las cosas. Ahora, el meollo del asunto, el hilo negro, es saber cómo agarrar toda esa inteligencia colectiva y convertirla en información útil y así planear una ciudad, planear un barrio, planear lo que sea. Incluso a nivel micro, los arquitectos ya están planeando sus casas con mecánicas de participación con la familia entera, donde hasta se le cumplen sus sueños más locos a la niña de seis años al hacer su cuarto, ¿no? Claro, el arquitecto es el culpable o el responsable de que ese cuarto le siga sirviendo a una niña de diez y de dieciséis y de veinte años. Sí, que no vaya, no por cumplir un capricho vas a hacer una tontería, ¿no? Así es, sigue habiendo un experto. Claro. Pero hay un lugar para el experto, hay un lugar para el cliente final, hay un lugar para el inversionista. Y eso es lo que hay que saber. Ya no es un solo mago que dice cómo debe ser la ciudad y cómo nos vamos a mover y cómo vamos a vivir. Ok, ahora, sin embargo, estamos en el primer año de un nuevo gobierno y una de las cosas que dijo el presidente es que va a haber una prioridad hacia el control de la expansión urbana, van a intentar cuidar que se aproveche mejor el territorio. ¿Tú, Cás, cómo entiendes este mensaje que quiere el presidente y cómo lo interpretarías para que la gente que está en sus casas pueda saber qué ventaja toma de eso? Bueno, yo lo veo como algo muy normal. Es algo que a mí me gustaría pensar que yo haría. Hay muchos cabos sueltos en la planeación urbana en el país. Empezando porque no hubo planeación urbana en los últimos 12 años. Fue una cuestión de libre mercado. No hubo ni siquiera el Programa Nacional de Desarrollo Urbano. Entonces, el afán del gobierno actual y no tiene nada que ver con su partido ni nada, es un afán de volver a controlar todo para saber qué hacen con él. Ahora, ya que lo tengan el control, yo espero que en el tercio medio del sexenio podemos ver, vamos a poder ver políticas un poquito más laxas, no por eso irregulares, sino más laxas en cuestión de darle más responsabilidad a municipios, de darle más facultades a gobiernos locales para que puedan hacer cosas más a la medida. Creo que este primer tercio sí va a ser un poquito más controlador para saber qué tenemos y saber qué podemos hacer con ello. De acuerdo. Ahora, tú eres urbanista. Sí. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad es cambio, es adaptación, es movimiento. Una ciudad, en el momento que tú puedes definir una ciudad, esa ciudad está muerta, se está muriendo, se está deshaciendo. Ok. O sea, una ciudad no es un montón de casas, no es que la gente se construya una casa o compre una casa, es algo más que eso. Así es. Yo, por ejemplo, últimamente está muy de moda el dicho de que las casas hacen ciudad, ¿no? Sí, claro. Las casas son un elemento de la ciudad, como lo es también, por ejemplo, el transporte, que también está tan de moda a la hora de hablar de la ciudad. Pero la ciudad es mucho más que eso. La ciudad es la manera en que se conectan las cosas, la manera en que nos movemos en ellas, la manera en que nos divertimos en ellas. Y la manera en que la ciudad va cambiando sus usos, porque yo me acuerdo, por ejemplo, que si el centro de la Ciudad de México tuvo su momento de gloria siendo zona habitacional, siendo zona comercial, después vinieron un montón de procesos, incluyendo el temblor, que cambió el uso de ese suelo. También se vale que las ciudades se modifiquen, ¿no? No solo se vale, es imprescindible para que la ciudad siga existiendo. Sin un temblor o sin una tragedia que haga que la gente se tenga que flexibilizar, es muy difícil hallar ciudades, grandes ciudades. Y por grandes, no solo por tamaño, sino por medida y por ambición. Tú puedes ver incluso las ciudades que han sufrido mayores desastres naturales, incluso pequeñas comunidades en México, como San Juan Nuevo, que proviene de la explosión del Paranguericutiro. Bueno, pues son comunidades muy vívidas, muy activas, muy dinámicas, que vayan, salen adelante muy fácilmente. ¿Qué te parece si con ese tema nos vamos para el segundo corte para hablar cómo se modifican las ciudades y cómo podemos aprovechar esos cambios, a lo mejor para encontrar una nueva vivienda en una zona que hasta hace unos cuantos años era una zona industrial, por ejemplo? ¿Te parece que nos vayamos con ese tema? Perfecto. Ok, vamos a un corte y regresamos para ustedes. Estamos en Vivienda en Verde. Seguimos en Vivienda en Verde y estamos platicando con un buen amigo Bernardo Faril y nos quedamos con un tema de qué pasa cuando en una ciudad como la Ciudad de México, que vemos que después del paso de los años una zona cualquiera, que antes era una zona de fábricas, poco a poco va cambiando y ese uso de suelo resulta que esa zona que antes era de fábricas quedó en el centro de la ciudad y las fábricas se van a ir lejos, se van a ir a la periferia de la ciudad y esos grandes terrenos con naves industriales se van a convertir en vivienda o en comercio. ¿Qué pasa con eso? Pues la ciudad hay una manera de adaptarlo a sus necesidades actuales. Veamos, por ejemplo, ese ejemplo específico que pasó en Nueva York. Lo que pasó es que se adaptó a viviendas, no solo viviendas, sino a las viviendas posiblemente más caras que hay en Nueva York, que son los famosos lofts, y que después se quisieron replicar en tantas partes del mundo tan poco exitosamente. ¿Por qué? Porque no es una cuestión original de cada ciudad. Sí, claro. Hemos visto en ciudades como Nueva York que a lo mejor lo que eran oficinas, que es la parte del Soho, eso tan famoso, que lo han rehabilitado y ahora son viviendas muy bonitas, muy interesantes la arquitectura, en muy buenas ubicaciones. Creo que es parte interesante, ¿no? Retomar esos cambios de ciudad para aprovechar ubicaciones que hoy son muy buenas. Claro. No solo eran oficinas, sino antes eran fábricas textileras. O sea, por eso sus techos altos, sus ventanas en ambos costados, eran, vaya, cosas totalmente distintas. Y por eso es muy importante ahora adaptar la parte de reciclaje, porque las ciudades modernas que se han expandido tan rápidamente, pues, digamos, tenemos grandes áreas con poca historia. Sí. Entonces, es muy importante saberlo reciclar antes de que se convierta en un objeto fetiche de la ciudad. Es muy importante saber tomar viejas viviendas y convertirlas en oficinas. Es muy importante tomar fábricas al interior de la ciudad y convertirlas en otras cosas. Y romper mitos, ¿no? Como, por ejemplo, que las fábricas están mal que estén en la ciudad. No es cierto, ¿no? Hay industrias que pueden estar en la ciudad y que deben estar en la ciudad. Hay ciudades muy bellas en el país, ya van con esta dos veces que menciona Morelia, que es bella en gran parte porque no tiene industria. Pero el gran problema de Morelia y muchas ciudades como ella... Es el empleo. ...es que no tienen empleo. Entonces, es claro que tú necesitas industria y todo tipo de fuentes de trabajo en una ciudad. Eso me lleva a pensar y a preguntarte de que ahora que estamos hablando de temas donde cada vez el urbanismo es más un tema de fondo cuando hablamos de vivienda. Eso es importante que ustedes lo entiendan. Y eso me lleva a este famoso concepto de los usos mixtos. Donde por usos mixtos yo entiendo que te vas a una zona y que, por ejemplo, yo en lo personal prefiero vivir en una zona, en una colonia de estas antiguas de la Ciudad de México donde te encuentras restaurantes, la peluquería te queda caminando, el parque te queda caminando, los helados te quedan caminando. A lo mejor hay oficinas, hay industrias, hay centros comerciales. Explícame esto de los usos mixtos. Los usos mixtos ahora están puestos como una fórmula nueva para reactivar las ciudades. Cuando en realidad son las ciudades como las conocían nuestros abuelos. Antes el que ponía un negocio pues quería vivir cerca del negocio y tenerlo controlado. Entonces pues vivía arriba. Y ya cuando esto se institucionalizó un poquito más pues sí son los edificios que conocemos también en el centro histórico, en la Roma, en la Condesa, todavía en algunas partes de Polanco. Que pues bueno, es vivienda con cualquier uso que no sea vivienda abajo. Eso es lo que ahora llamamos usos mixtos. Ahora, cuando se aplica desde cero en el urbanismo nuevo, puede ser bastante perverso. Sigue siendo una muy buena idea. Muy, muy buena idea. Porque es ridículo vivir en una de estas zonas residenciales de alto nivel donde para comprar chicles tengo que ir en coche y tardarme media hora. Eso disminuye mucho la calidad de vida y bueno, disminuye mucho la capacidad de hacer amigos, la capacidad de conocer gente en general, la capacidad de hacer negocios. Disminuye mucho la calidad de vida y la interacción. Ya nos estamos convirtiendo en huraños profesionales. Ahora, explícame este tema ya de voz de un especialista o un urbanista. ¿Cómo entiendes tú como urbanista la calidad de vida? La calidad de vida pues es la capacidad que te da la ciudad de tener opciones. Yo tengo opciones de irme caminando o en bici o en coche. No se trata de una pelea y no se trata de que el coche sea el malo. Se trata de que yo tenga la opción de irme a mi junta en bici. Se trata de que yo tenga la opción de irme a tal lugar caminando a comprar un litro de leche en 10 minutos que es un estándar nuevo muy útil para el urbanismo. Tú puedes desde tu casa comprar un litro de leche en menos de 10 minutos caminando. Sí. Ah, bueno, pues esa es una opción que te da la ciudad. Es la calidad de vida. Es, claro. Es un indicador. Es un indicador. Es un indicador. No, no es algo que hay que tomar literalmente. La ciudad, en cuanto te dé opciones donde vives, tienes mayor calidad de vida. Si tu única opción para salir de tu casa es en coche con escoltas, tu calidad de vida está muy disminuida. Así seas ultramillonario. Sí, sí, sí. Y así vivas en la zona más exclusiva de la ciudad. Ahora, en este contexto yo imagino que es fundamental este otro tema también que está muy de moda el hecho de que las ciudades sean verticales. Porque yo creo que la verticalización te hace que los recorridos sean más cortos, te hace que no tengas que recorrir tras transporte público porque a lo mejor te queda más cerca la oficina. ¿Tú estás de acuerdo también que te gusta este concepto de verticalizar las ciudades? Sí, muchísimo. Las ciudades deben ser compactas y la manera, lo más ecológico que podemos hacer como seres humanos es vivir en ciudad. Contrario a la mentalidad de hace una o dos décadas de que lo más ecológico era vivir en la montaña con nuestras gallinas y nuestro panel solar. No, lo más ecológico es vivir en la ciudad, compartir los servicios, hacerlos más eficientes, vivir en verticalidad, obligarnos a convivir. Eso es lo más ecológico que podemos hacer. Ahí es donde nuestra huella de carbono, o sea, los gastos que hacemos en todos los procesos en los que estamos involucrados de consumo, sea menor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es vivir en ciudad, es lo más ecológico. Y una ciudad, yo creo que también una ciudad más al modelo que además así vivíamos antes. Hoy que la gente nos dice que a la gente no le gusta vivir en vertical, la ciudad de México de hace 40, 50, 60 años era más vertical de lo que hace poco hicimos. Así es, ¿por qué? Porque no había la posibilidad de salir de la ciudad más que a caballo, ¿no? ¿Y como a qué te salías? Exacto, ¿a qué salías? Al campo, y el campo pues era un límite muy fuerte con lo natural, ¿no? No es como el campo de ahora que está bastante invadido por nosotros, sino el campo hace siglo y medio era algo realmente peligroso. Claro. Ahora sí no lo vemos como tal, ¿no? Pero sí, a partir del coche se hace una perversión de las distancias, y ya podemos vivir, creemos que podemos vivir donde sea y trabajar en donde sea. Por eso esta gran masa de personas que vivimos en el sur de la ciudad y un gran porcentaje de ellos trabajan en el norte de la ciudad. Ok. Bernardo Faril, urbanista, ¿qué te parece si nos vamos al segundo bloque de corte comercial y regresamos para platicar? Tocaste un tema muy importante, la ciudad y la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente. ¿Te parece? Me parece. Entonces, nos vamos a un corte comercial y en un momento continuamos con ustedes en Vivienda en Verde platicando de urbanismo. Seguimos en Vivienda en Verde platicando de urbanismo, un tema que a mí me encanta y con un especialista como Bernardo Faril estábamos tocando el tema de lo que era la ciudad, lo que era calidad de vida a partir de la ciudad, cómo la gente podía elegir una vivienda y un crédito hipotecario en consecuencia en función de este pensar en ciudad y llegaste a un tema muy importante, lo que todos estos conceptos de verticalizar la ciudad, de que la gente procure elegir una vivienda más cerca del trabajo, también significa para el medio ambiente. ¿Por qué no nos platicas un poco de cómo interviene una buena planeación y gestión de ciudad para que cuidemos nuestro mundito? Pues lo que se está tratando de hacer ahora, incluso ya se convirtió en un sustantivo propio, es las ciudades compactas. Las ciudades compactas son mucho más eficientes, es mucho más eficiente que una sola tubería de agua nutra una serie de viviendas verticales en una misma calle que esa misma tubería, pues lo que le daría cinco o seis viviendas en la falda de una montaña. Ciudad compacta, a ver, deja ver si te entiendo, quiere decir que en una manzana metamos más gente viviendo. Sí, veamos primero el contexto de la Ciudad de México, la Ciudad de México no es esa ciudad que todos pensamos que tiene un solo centro, la Ciudad de México tiene varios centros y cada uno de estos centros provee básicamente todos los servicios que podemos descargar. Y cada uno de estos centros tiene la posibilidad de ser más denso. En la Ciudad de México en particular, en las ciudades latinoamericanas tenemos centros históricos en lo que en Estados Unidos conocen como el Downtown, nosotros estamos acostumbrados a que el centro de una ciudad estadounidense sea cada vez más alto, más denso, con más edificios, porque ellos pues más bien decidieron construir en vez de tener este respeto por los primeros edificios que se hicieron, que es una manera muy respetable de ver la ciudad. Nosotros no podemos construir en nuestra parte más céntrica y por lo mismo estamos matando nuestros centros históricos. Nadie vive en nuestros centros históricos y nos están motivando el comercio, nos están motivando muchas cosas, eso lo está destruyendo. Estamos buscando los centros de comercio, estamos buscando los centros de convivencia, de vivienda, donde podemos meter todo este tipo de funciones para crear una ciudad más compacta en esas zonas. Y hay zonas que tienen vocación de tener menor densidad. El problema de la Ciudad de México es que casi toda la Ciudad de México tiene una densidad absurda. Muy baja. Muy, muy baja. Creo que estamos en 1.6 niveles de construcción toda la Ciudad de México. Es una verdadera costra de concreto pintada sobre la Cuenca de México. Y por eso la ciudad es tan extensa y tan ineficiente. Así es. Y entonces nos está costando lo mismo meter servicios de gas, de agua, de todo, para 1.6 niveles. O sea, estamos hablando de 20 viviendas por cuadra, por medio, que lo que hubieran sido 300, 400 viviendas en cada cuadra, si hubiéramos planeado. Claro, este hubiéramos es una conjugación medio tonta, pero es lo que podemos hacer ahora. Claro. Modificar, porque yo quiero suponer que en una ciudad tan extensa hacer una red de transporte es más caro. Muchísimo más caro. Porque obviamente, si a lo mejor estamos pensando que el metrobús tiene que recorrer una ciudad chaparrita y muy extensa, a lo mejor el metrobús tiene que ser de 40 kilómetros, siendo que si la ciudad fuera más compacta, el metrobús a lo mejor sería de 10 kilómetros y sería más eficiente. Así es, así es. Y además, bueno, también tenemos que pensar la manera de dar estos presupuestos a la manera en que nos movemos. Actualmente, me parece que es el 70, 75% de los presupuestos federales se van al coche, que es la manera más ineficiente de transporte. 20% a transporte público y creo que 3% a peatronización y bicis. ¿Qué es el tema de lo que hablábamos de cuidar el medio ambiente? Es lo que hablábamos, que todo el mundo, cuando hablas de bicis, los vecinos en las participaciones comunitarias se ponen como locos porque creen que quieres hacer la condesa de nuevo en sus barrios, ¿no? Y lo que tú quieres es darles opciones. Claro, pero además, yo creo que en un concepto de modernidad, si vemos que ciudades de primer mundo que serían un ejemplo a seguir, encantado de la vida, yo creo que quisiéramos que nuestra ciudad fuera como Estocolmo. Son ciudades que la gente la disfruta más en bicicleta, donde hay un transporte público de calidad. Yo creo, entonces, que llegamos al punto en la parte final del programa donde tú como urbanista, ¿qué pensarías? ¿Cuál sería tu cartita de Santa Claus para las autoridades? Mi cartita de Santa Claus a las autoridades, vaya, pues sería que tomen en cuenta la opinión pública y que contraten a los expertos. O sea, hay un punto medio, hay varios escalones de consulta entre el ciudadano, los ciudadanos que son expertos, los ciudadanos que viven ahí y luego ya a los otros niveles. Que dejen las bases para que se genere una conciencia de ciudadanía y de conocimiento de barrio entre los mismos vecinos. Porque eso sería el equivalente a un servicio profesional de carrera de ciudadanía. en el momento en que nosotros le decimos a un vecino cómo conocer su barrio, qué es lo que tiene que aprender, qué es lo que tiene que motivar para que, aunque yo como gobernante la riegue, me equivoque en este sexenio, el ciudadano siga teniendo las herramientas para corregir los errores, para mejorar lo que se hizo bien. Ok, ahora, también, puntualizando, si dijeras cinco características que debieran tener las ciudades mexicanas para ser más eficientes, más competitivas y hacer ciudadanos más felices, porque creo que en resumen eso es lo que quería el presidente Peña Nieto, ciudades más eficientes y mayor calidad de vida para la gente. Dime cinco cosas así de lo que te venga de primera idea para mantener eso. Que pongan más infraestructura peatonal porque la cantidad de gente que muere en accidentes viales, sobre todo los peatones, es ridículamente alta, tanto peatones como ciclistas, se lo pongo en dos puntos. Que se motive más a la verticalidad y que con eso se mejoren los servicios. ¿Transporte público? Claro, que puedan meter más transporte público, el que se puede regular mejor. Estoy pensando en el Metrobús, pero no me estoy limitando exclusivamente a este. El gran hilo negro ahorita es cómo meter a los segmentos más altos de la sociedad en el transporte público. y en vez de castigar tanto o intentar castigar el crecimiento desmedido de las ciudades, más bien que motiven a que la gente vuelva a los centros. Creo que ya es una época más de motivar a que la gente regrese en vez de andar castigando e intentar limitar artificialmente el crecimiento de las ciudades. Y yo me iría con un último punto ya robando la palabra a nuestro invitado que estamos acá en el programa es que la gente ojalá y tengamos una cultura urbana que la gente no la tengamos vida. Si ven que van a hacernos un edificio al lado es una buena noticia. Vamos a aprovechar mejor nuestro territorio, vamos a aprovechar nuestras colonias, la infraestructura existente y entre mejor aprovechemos más barato va a ser para las autoridades darnos mejores servicios si lo podemos aprovechar estando mejor ubicados todos. ¿No, Bernardo? Así es. Muy buena idea. Señores, entonces, Bernardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Amigos, ya lo saben, Vivienda en Verde tenemos un espacio para hablar con ustedes de vivienda, de ciudad, de crédito hipotecario, pero también de toda esta parte práctica y cultural que nos ayuda a entender por qué debemos pedir una ciudad que sea una ciudad como la base de la competitividad del país. Señores, esto fue Vivienda en Verde y aquí nos seguimos encontrando. Gracias. 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 Gracias.